Hola, buenas, soy Daniel García y estoy aquí con mi compañero hoy en el Club Deportivo San Maracuario, y vamos a hacer unas técnicas de cómo asamos. Nosotros ya estamos en el clinch, una vez que entramos en el clinch ya, vamos a entrar con la cabeza, una vez que hemos entrado con la cabeza, entramos a escala burú. Y control. Ya ahí. Nosotros, estamos en el clinch aquí, lo que vamos a hacer va a ser jalar y meter nuestra cabeza. Una vez que hemos entrado con la cabeza, ya vamos a meter nuestra rodilla, y desde aquí nos la vamos a cargar. Y ya entramos. Y pasamos al control. Nosotros ya lo que vamos a utilizar va a ser de solapa, metemos la mano aquí, primero, y después ya desde aquí. Para poder controlar. Y aquí ya una vez lo que tenemos, entramos aquí, recto con la cabeza, con esto. Y una vez que hemos entrado ahí, bajamos. Una vez que hemos bajado, estamos cargados. Y ahora, para hacerlo más fácil, hoy vamos a hacer a ser discurrir este pie. Y pasamos al control. Y ya desde aquí, pues... a morir. Vale, pues muchas gracias a todos y nada, espero que os viva la técnica y que conozcáis con más ambos. Os... Leis bro inexperitor...